Y yo para siempre me he dedicado a verte Y no sé lo mismo y no pudiste verte, no Y me alejé en mi veces Este lugar le pertenece a Miguel Ángel Y los aplausos también de sus compañeros La ganadora señorita Cobáez Valparaíso 2013 es Ingrid Ingrid, Ingrid, Ingrid Ingrid, Ingrid, Ingrid En este preciso momento se ha colocado la corona a Ingrid Marisa Reina Cobáez Valparaíso 2013 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!